Hola buenas gente hoy os traigo un gameplay del tutorial del videojuego free to play para ps4 War Thunder es un videojuego free to play que lo hay también en steam y es de aviones de la de la segunda ram mundial vamos allá hay que mover el cursor hacia ahí con el stick izquierdo que controlamos la dirección y con el stick derecho encontramos la velocidad y si le damos al stick derecho para abajo también la controlamos bueno y arriba tenemos la altitud la velocidad la potencia del motor y con el círculo lo presionamos y tenemos el mapa de la misión y los objetivos manteniendo lo pulsado ahora con el botón r2 debemos disparar a al blanco fijo que había ahí que ya no estaba ahora lo mismo pero con un blanco móvil y 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 ahora debemos descargarnos debemos descargarnos un camión con lo cual debemos meter zoom con el cuadrado y quitarlo otra vez con él con el cuadrado y luego disparar con el de red y y y y y y y y otra vez bueno esta es la segunda parte del tutorial básico ahora asalto a tierra bueno ahora toca bombardear a objetivos de tierra esa tiramos la bomba ahí pero creo que falla con el l1 lanzamos con el l1 lanzamos cohetos con el l1 lanzamos 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 a ver hay que lanzar cohetes con el L1 a ver que toca misión cumplida bueno pues aquí está parte del entrenamiento básico bien completado el tutorial básico vamos a por el tutorial de bombardeo vamos a por el tutorial básico con el triángulo podemos ver si si nos siguen y luego para lanzar las bombas vamos a ver me parece que di hay que usar aquí ya ya me he cargado uno ahora queda el otro de artillero estamos usando una función de artillero con el triángulo manteniendo bueno con el triángulo y el R2 y el stick derecho un poco un poco bueno hasta aquí fin del tutorial bien y ahora tutorial para despeje y aterrizaje y aterrizaje tutorial para despeje no tutorial para despegue y aterrizaje y y Allá vamos. Allá vamos. Las ruedas es unizadas. Bien, vamos ahí al punto. Bien. 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 También. Bien. 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 de estados unidos y alemania también inglaterra y japón un saludo y hasta la próxima